A continuación te explicamos cómo activar o establecer un bloqueo de dedo o bloqueo de contraseña en tu aplicación de correo electrónico con una aplicación de terceros en tu Android. Siga sólo dos métodos diferentes para establecer el bloqueo de su aplicación de correo electrónico. En el primer método, te mostraré cómo establecer una contraseña para el correo electrónico y en el segundo método, te mostraré cómo establecer un bloqueo de dedo para la aplicación de correo electrónico. Comencemos. Método 1. Abre el correo electrónico, toca perfil, toca configuración, toca cuenta y seguridad, toca bloqueo con contraseña, toca habilitar, ingresa una contraseña, ingresa la misma contraseña. Toca bloqueo automático, elige cada vez. Ahora cada vez que vayas a abrir la aplicación de correo electrónico, te pedirá la contraseña. Método 2. Vamos a establecer el bloqueo con el dedo para tu aplicación de correo electrónico. Abre configuración, desplázate hacia abajo, toca aplicación, configura tu bloqueo de aplicación desde aquí, una vez que estés aquí, averigua en la aplicación. Activa esto, toca usuario, tu huella dactilar, ahora verifícala. Una vez que hayas hecho todo el trabajo desde aquí, cada vez que quieras desbloquear tu app de e-mail, te pedirá tu patrón dactilar. Aún así, si tenéis algo que preguntar, por favor, preguntadme en la sección de comentarios. Gracias por seguirme.